¡Adiós! 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 ¡La, la, 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 la! La sangre sobran en la nave más Una pura rara una pura rara dejó de casar te lo lees tarde, te lo lees tarde, volita más alzado, este es el quán, alzado este es el quán que más moda ti es alzado, te lo leves tarde, te lo leves tarde Yo he estado en ti, yo he estado en ti, feliz la mamá.